Empieza el viaje, venga. Vaya viaje, nos vamos a pegar, ¿eh, Jordi? Tenemos aquí al fan número uno de Pedrosa, en el circuito de Cheste, que ha traído muchas esperanzas. Va a ganar el Mundial, va a ganar el Mundial. Dice que para que gane él tendría que dejarlo pasar nosotros o algo así, ¿no? Díganos unas palabritas aquí para los arrosos. Va a pinchar en la rueda al Marquez y al Lorenzo le van a joder 25 puntos. Y va a ganar Pedrosa. Vemos que lo está haciendo desde lo más profundo de su corazón. Pretende rascar algo. No sé, ¿cómo no se reanquen sobaco? A ver, a mí me molaría ganar a un Mundial. Pero va a ganar Salón. Es que Salón es muy estratega. La última vuelta... Y se queda... Ahora, que lo van a dar todos los tres. Pero después, MotoGP. Va a ser Pedrosa primero. Segundo Marquez. Perdona que tenemos un infiltrado aquí detrás. No, no, no. Bueno, pues, ¿qué opinas? ¿Tú quién quieres que va a ganar? Yo, pues, que si se quieren, que se casen. Que voy a opinar. De total, yo voy a volver, ¿no? Yo pienso Salón, está claro el Polo Espargaró y Lorenzo. Está partiendo las palas Pargaró. A la campeón del mundo, está claro que me... Yo pienso que me han ganado. Marquez, Marquez. Yo quiero más fácil. ¿Dónde estáis, la churri? Pa' atrás, pa' atrás. Vamos, pa' atrás. A ver, estamos aquí haciendo una porra. ¿Quién va a ganar? Marquez. Ah, mi luna. ¿Qué? Ahí que hay competencia también, ahí, entre ciudades, entre equipos de fútbol. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.